Yo soy Betina Cruz Velázquez, soy defensora del medio ambiente y derechos indígenas en el estado de Oaxaca y hoy me pronuncio por la libertad de Ildefonso Zamora, preso desde el 20 de noviembre del 2015 por defender los postes del estado de México. Además de que el compañero Ildefonso Zamora sufrió el asesinato de su hijo Aldo en el 2007. Por eso hoy exigimos la liberación del Ildefonso Zamora, alto a la criminalización de los defensores ambientales de México.